Verte como te sentís es posible gracias a los tratamientos faciales, corporales y capilares a cargo del staff altamente calificado de Clínica Presage Hombres. Agenda tu primera consulta sin costo al 2628-6474 o ingresando en clinicapresage.com barra hombres. Comenzamos este nuevo bloque de Mundo Ecuestre. Nos vamos a la Expo Campanero, ahí en Parque Campanero, en el departamento de La Valleja, muy cerquita de Mina, se desarrolló esta Expo. Vamos a ir con todo el informe desde ahí, caballos criollos y caballos cuarto de milla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nos encontramos con Angie García. Bueno, felicitaciones por esta primera vez que estás exponiendo. Bueno, ¿y cómo se porta? Es manso, ¿no? Sí, es muy tranquilo. Y la verdad, que estás muy lindo, ¿no? Sí, está con un poco de ruido, pero se acomodó rápido. Bueno, felicitaciones, dale. Bueno, muchísimas gracias. Luego en la tarde se venían lo que eran las pruebas de estacas, pruebas de barriles y también de habilidad. Así que ahora vamos a disfrutar de algunos de los recorridos de estos caballos que realizaron estacas, barriles y también la habilidad. Así que seguimos disfrutando de los cuartos de milla en Campanero, en ese lugar espectacular del departamento de La Valleja. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver lo que fue la entrega de premios de cada una de las categorías de los barriles. Y seguidamente vamos a cerrar con la palabra del licenciado Juan H. Es el presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla del Uruguay. Buenas tardes. Estamos finalizando una nueva época de Campanero, finalizando también la última fecha del campeonato Barraca González de la Mela. En un año muy complicado, pudimos lograr muchos objetivos para lo difícil que fue. Estamos cumpliendo 40 años como sociedad en Uruguay. Y bueno, comenzamos con los festejos al principio de año, con el 6 de enero y las carreras. Después, todo el calendario de carreras en Florida. Después de la pandemia, en alrededor de julio, empezamos a correr de vuelta. Y bueno, ahí pudimos meter, mechar en junio. Fue uno de los primeros eventos que, gracias a la Asociación Rural, que confió en nosotros y nos cedió el premio de Melilla, pudimos hacer potros por un sueño. Que es una prueba muy importante que tenemos en nuestra raza, por 20 mil dólares. Y bueno, a partir de ahí, pudimos competir en el Prado cuando se dio. Hicimos dos fechas en una, fue una jugada muy, medio arriesgada, pero bueno, salió bien. Y pudimos hacer dos fechas en una y hoy tenemos la última fecha. Así que logramos, de cinco fechas que tenemos siempre en el campeonato, lograr hacer cuatro, que no es poco más, más el potros por un sueño. Así que, bueno, nada, hoy fue un día divino. Acompañaron muchos caballos, tuvimos morfología de mañana con los grandes campeones de la exposición. Y bueno, después ya seguimos con todo lo que son las pruebas funcionales, con la embretada de novillos, las pruebas de velocidad y rienda americana. Así que, bien de bien. Y de esta manera estamos llegando al final de un programa más de Mundo Ecuestre. Queda mucho de la Expo Campanero, falta toda la parte de caballos criollos. Esta prueba morfológica con un jurado de primer nivel y muy buena presentación de los equinos. Eso va la próxima semana. Así que nosotros nos estamos despidiendo. El saludo para cada uno de ustedes, por supuesto, también para nuestra compañera Cecilia Facio, también para Sebastián y para Manuela, productora ejecutiva y nuestro editor. Y nos reencontramos la próxima semana con más Mundo Ecuestre para disfrutar de los caballos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!